Si se marcha del árbol aún este vivirá Cecia tiene 20 años, desde los 7 aprendió piano Su cercanía con la música y sus poemas fueron la pauta para iniciar una carrera profesional en el canto Y así yo creo, tengo un vago recuerdo de tener como unos 6 años y estarle cantando a mis peluches Porque lo acomodaba de modo que simularan un bar, como un café, algo que yo miraba en la tele Entonces yo les cantaba ¿Qué les cantaba? Ah, les cantaba canciones de Rafael, de Rafael el cantante español Por ejemplo, estar enamorado es descubrir lo bella que es la vida Yo recuerdo tener 15 años y que le había dicho a mi mami, mami, quiero ser como doña Siria, como mi profe de piano Y fue un rotundo no, pues, fue un rotundo no y yo no dije nada Fue algo que yo dejé pasar, pues Quiero empezarte contando que yo nunca pensé, honestamente nunca pensé en llegar a tener un disco Ni siquiera a atreverme a escribir canciones, porque yo escribía poesía O algo cercano a la poesía, pues, porque eso es súper difícil de conceptualizar Cuando entré a la universidad, yo iba a plan... De hecho me acuerdo decirme el primer día Bueno, ya está en la universidad, hay que enfocarse, ok Pero al día siguiente, unas amigas me dicen Acompáñanos a hacer audición al taller de música Yo la verdad es que no quería ir, ya quería irme a mi casa Pero algo, no sé, yo solo dije que sí Entonces llegué y estaba Juan Solórzano Que era el director en ese entonces del grupo de música Entonces, mi amiga, pues, estaban esperando su turno Pero yo estaba ahí también, y él se voltea Y yo recuerdo que yo andaba un dije de una clave de sol Entonces, yo no sé qué pasó, pero yo creo que fue que él vio mi dije Y me dice, vos, ven y toca algo Y, o sea, yo ya lo conocí a él, pues, como artista reconocido Pero él no sabía de mí nada Entonces canté Brazos de Sol, de Alejandro Filio Y a partir de ahí, después de cantar, lo primero que me dijo fue ¿Vos escribís? Y yo, sí, sí escribo Y anda, ahí tus poemas Sí, le digo, ¿y esas canciones? No Y yo le dije que me daba miedo hacer canciones Entonces leyó mis poemas Y me dijo, quiero que en dos días me traiga una canción Que hable de la libertad de expresión Entonces, así fue como empecé a escribir El género en el que incursiona es en la trova Y ve en la música la oportunidad de cambiar al menos un poco Las actitudes de las personas Este disco, Con los ojos del alma Es el resumen de una parte de mi vida muy fuerte Era una amalgama de cambios Yo empezaba a la universidad Había muchos cambios también emocionales en mí Creo que el adentrarse un poco a la adultez joven También influyó Y son canciones que nacieron en dos años Del 2015 al 2016 Son 15 canciones, 15 temas De los cuales 12 son de mi autoría Son canciones sociales Son canciones que hablan del trabajo infantil De la violencia de género De la búsqueda de identidad de los jóvenes De la autoaceptación especialmente Y ahí es donde entra la psicología Como una forma de nutrirme también artísticamente hablando Pero si miras muy bien Ves que en el fondo también hay una paloma blanca Que aletea, 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 aletea Porque anida en su corazón la esperanza Después de este disco hay muchos planes Preocuparme muchísimo más por la calidad musical De mi trabajo Además de continuar con sus estudios de canto Cese se encuentra en su último año de psicología En el 2019 sacará su nuevo disco En el que incursionará en el jazz Pero sigo escribiendo con otro enfoque Pero siempre con la intención De que sean canciones sociales Que sean canciones con contenido Que te hagan cuestionar Y valorar también la vida Cese además da clases de piano a domicilio Para aquellos niños y niñas Que están interesados en iniciar Sus primeros pasos en la música Para Voz TV, Michelle Polanco Alvarado